¡Uy! ¡Madre mía! ¡Uff! Vamos a levantarlo. Ahora, ¿qué me hace ahí? ¡Me voy! ¡Adiós! Bueno, nos vamos de aventura. A ver qué tal se nota. ¡Adiós! Sé que tenemos en espíritu, Muy rápido. Como si wanto atrac 200 mil millones después debanguIGHT. ¡Pante este taller de la cámara! Gracias por ver el video. Aquí me tenéis sin mi moto, porque no se vive siempre de la moto, vamos a hacer la subida a Begabaños, llevo ya como unos 10 minutos subiendo, es una ruta de 10 km, esto es increíble. Voy a seguir andando y luego cuando lleguemos llano, paro y hablamos tranquilamente, porque aquí me falta el aire. Nos vemos. Mira, ¿veis esto? A ver si soy capaz. Esto. Esto se llama la barba de San Jorge. ¿Lo veis? Todo esto. Es un tipo de líquen que dicen que nacen donde hay aire puro. Bueno, vamos a seguir, que vosotros no lo veis, pero mira que cuesta. Y sigue, sigue, sigue para arriba, ¿vale? Venga, vamos a darle, gente. Venga, vamos a darle, gente. Mira lo que me he encontrado. Venga, vamos a darle, gente. Venga, vamos a darle, gente. Venga, vamos a darle, gente. Beber un poquito de agua y os lo enseño con el drone. A ver qué os parece. Venga, en un momento estamos. Venga, vamos a darle, gente. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.